Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Diego Arenas y les pido la bienvenida al segundo video de esta serie donde estamos aprendiendo a formar los acordes en el piano. Tengo un par de saludos rápidos para las personas que participaron en la trivia del video pasado. En este video también al final les voy a dar unas preguntas para estarlos saludando en el siguiente video. Estas personas fueron Joseph Herrera y Héctor Fabián Montoya. Sin ser más, vamos de una con el tutorial. Antes de empezar con la explicación, los invito a suscribirse al canal. Todos los sábados estoy subiendo nuevo contenido. Así que si quieren seguir aprendiendo, simplemente denle abajo al botoncito rojo y también a la campanita para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo video. En este video vamos a aprender a hacer los acordes disminuidos y los acordes aumentados. No me voy a centrar demasiado en la cuestión de los intervalos porque eso ya lo expliqué en el primer video de esta serie donde les enseñé a hacer los acordes mayores y menores. Ahí en ese video van a poder encontrar una explicación detallada de qué es un intervalo y un tono. Listo, vamos a seguir. Si no se han visto ese video, se los voy a dejar al final de este video para que vayan y lo vean y también aquí en las anotaciones de este video. Vamos primeramente con los acordes disminuidos. ¿Qué tienen los acordes disminuidos? Son muy parecidos a los acordes menores. Vamos a hacer por ejemplo el acorde de Do menor. Como ya sabemos, los acordes menores constan de una tercera menor y luego de una quinta justa. Bueno, pues en este caso se va a conservar para los acordes disminuidos la tercera menor, solo que aquí va a haber lo que se llama un tritono que van a ser seis semitonos empezando desde la tónica. Vamos a contarlos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces la quinta va a ser disminuida, por eso se llama acorde disminuido, y la tercera es menor. Tenemos entonces que la fórmula es la siguiente, tónica, luego contamos tres semitonos, un, dos, tres, o sea una tercera menor, y la siguiente nota va a estar a seis semitonos. Llevamos acá tres, cuatro, cinco y seis. Tenemos el acorde de Do disminuido. Vamos a hacer otro, vamos a hacer el acorde de Sol disminuido, a ver cómo nos sale. Entonces aplicamos la misma formulita, tónica, y contamos una tercera menor, un, dos, tres, tres semitonos, y la siguiente nota va a estar a seis intervalos de la tónica, es decir, llevamos acá tres, y vamos a contar cuatro, cinco y seis. Quedaría así el acorde de Sol menor. También se puede sacar a punta de terceras menores, es decir, de aquí a aquí hay una tercera menor, y de aquí a aquí también hay una tercera menor. Contamos y verán, un, dos, tres, y desde aquí vamos a contar otra vez tres, un, dos, tres. Es decir, que los acordes disminuidos son dos terceras menores, consecutivas. Vamos a hacer uno más, y nos vamos con los aumentados. Vamos a hacer el acorde de Re disminuido, entonces la misma historia, vamos a hacerlo esta vez por las terceras. Tónica sería Re, vamos a contar una tercera menor, un, dos, tres, un, dos, tres, quedamos con Fa, y la siguiente va a ser otra tercera menor, contamos tres desde Fa, un, dos, tres, tenemos la nota de La bemol, es decir, que tenemos la quinta disminuida. Recuerden que no pueden decir que esto es un Sol sostenido, para que se conserve la configuración de los acordes de primera, tercera, y quinta. Entonces Re disminuido tienen las notas de Re, Fa, y La bemol. Vamos ahora con los acordes aumentados, bueno, pues los acordes aumentados son más bien parecidos a los acordes mayores. ¿Cómo se hacen los acordes mayores? Bueno, acá tiene una tercera mayor, es decir, que están a cuatro semitonos, y para completar el aumentado, ya no vamos a tener la quinta justa, sino que vamos a tener una quinta aumentada, es decir, que va a estar a ocho semitonos de la tónica. Vamos a contarlo si se van a dar cuenta, entonces, primero la tercera, un, dos, tres, cuatro, una tercera mayor en los acordes aumentados, y de ahí vamos a contar ocho. Llevamos acá cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Pasa lo mismo que los acordes disminuidos, los acordes aumentados son dos terceras mayores consecutivas. Tenemos que el acorde de do aumentado, va a tener las notas de do, mi, y sol sostenido, para que se conserve la configuración de tónica tercera y quinta. Vamos con uno más, vamos a hacer el de sol aumentado, ¿qué notas serían? Entonces tenemos sol, la tercera va a estar a cuatro semitonos, que es la misma de los acordes mayores, un, dos, tres, cuatro, tenemos sol, y aquí vamos a contar otra tercera mayor, un, dos, tres, cuatro, tenemos la nota de re sostenido. Antes de continuar les cuento que en mi página web www.juandiagoarenas.com pueden encontrar material adicional a muchos de los videos que tengo aquí en el canal, así que los invito para que vayan y se suscriban a la lista de correos para estarles mandando notificaciones y noticias de nuevos videos que tenga y toda la información que sale del canal. Vamos a hacer un acorde aumentado más y posteriormente voy a bajar la trivia para el saludo de la próxima semana. Vamos a hacer el acorde de mi aumentado, estamos en mi, vamos a contar una tercera mayor que son cuatro semitonos, un, dos, tres, cuatro, y vamos a contar otros cuatro semitonos desde el sol sostenido, un, dos, tres y cuatro. Nos queda que las notas que tiene van a ser mi, sol sostenido y si sostenido. Acuerden, es necesario que haya una quinta en el acorde, esto no puede ser do, lo vamos a llamar si sostenido. Si no entienden muy bien por qué, en el video anterior de esta serie de videos, está explicado muy claramente cómo se debe conservar la fórmula de tónica tercera y quinta. Y como tarea, vamos a hacer los siguientes cuatro acordes, listo, vamos a hacer el acorde de fa sostenido disminuido, el acorde de la aumentado, el acorde de mi bemol disminuido, y vamos a hacer otro aumentado que va a ser el, ahora vamos a ponerlo fácil, va a ser el acorde de re aumentado, listo. Entonces quedan esos cuatro, acá se los dejo escritos, ya saben que los primeros que contesten bien, los estaré saludando en el video de la próxima semana. Sin ser más, los invito a suscribirse al canal, cada sábado hay un nuevo video educativo, que sé que les va a ser súper útil, si se encuentran aprendiendo en este cuento de la música, no olviden dejarme su like, y por favor déjenme sus preguntas aquí abajo en la parte de los comentarios. Sin ser más, nos vemos en un nuevo video, chao, chao.